Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Opa! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ó, la mía está lista! ¡Suscríbete! ¡Que locos! con ese Hummer, que loco el envolvimiento en el carro, creo que es una H2 esta, linda H2 esta, linda ¿Sí? ¿No hay idea? ¿No hay idea? ¡Suscríbete al canal! 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 se atentó en la mano se atentó en la mano e ai? a faca no watch, né? e ai? tá fazendo watch, né? e ai? e ai? tio? tio? tio é foda, né?